San Nicolás de Flué, fundador de la Confederación Helvética Suiza, patrono de Suiza, vivió muchos años como ermitaño, sustentándose solo con la Sagrada Comunión, y rezando el Santo Rosario de la Santísima Virgen María, recibió muchas visiones de Dios y estas profecías. Sobre las innovaciones extrañas, origen de toda herejía, van a llegar infelices tiempos de rebelión y de disensiones en la iglesia. Oh, hijos míos, no os dejéis seducir por ninguna innovación. Uníos y manteneos firmes. Permaneced en la misma vía, en los mismos caminos que nuestros piadosos mayores. Conservad y mantened lo que nos fue enseñado. Es así que resistiréis a los ataques, a los huracanes, a las tempestades que se elevarán con tanta violencia. Sobre la apostasía, el castigo y la exaltación final de la iglesia en la parucía. La iglesia será castigada, porque la mayoría de sus miembros superiores e inferiores se volverán muy pervertidos. La iglesia descenderá en lo más profundo, hasta que ella finalmente parecerá que ha sido extinguida, y la sucesión de Pedro y de los otros apóstoles parecerá haber expirado. Después de esto, ella será victoriosamente exaltada a la vista de todos. Oh Dios, que admirablemente alimentaste al bienaventurado ermitaño Nicolás con el pan de los ángeles, y quisiste ilustrar con la visión de la Santísima Trinidad. Concédenos, te suplicamos que por su intersección recibamos dignamente en la tierra el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y merezcamos contemplar su gloria en el cielo. Por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.